En los últimos meses, la inteligencia artificial ha ido avanzando de una manera realmente interesante. Ha habido muchos avances, y especialmente lo hemos visto en automatización, arte, guiones, incluso recrear personas con inteligencia artificial. Y si no, lo de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura, los profesores de inteligencia artificial. Pero ¿y si la inteligencia artificial cayera en manos equivocadas? ¿Os imagináis que se hiciera un pantuflo zapatilla de inteligencia artificial? Un maldito pantudrift ahí. Si es así, estamos jodidos. Os lo digo, ¡estamos jodidos! Este es el camino a la inteligencia artificial más peligrosa de Viernes de Super Mario Maker 2. Se va a poner feo, ¿eh? Así que es hora de ver nuestro nivel. Batalla contra Pantudrift ahí. Basado en Pokémon Escarlata y Púrpura. El gran duelo contra la inteligencia artificial de Pantudrift salva el mundo. Mi nivel más difícil. Ya ha habido cinco intentos y ninguno ha podido superarlo. Así que vamos a ello. Ahora sí. A por todas. Bueno, empezamos bien, ¿eh? Esta inteligencia artificial se basa en seis programas diferentes. En cuanto pase ese juego, tiramos ahí. Patada de pared. En límite. Muy bien. Primer tramo superado. Segundo tramo. El duelo contra I. I y el cañones. ¿Sabéis que para desarrollar esta batalla tuve que hacer cuatro intentos? ¡Aaah! El problema es que las primeras cuatro partes son sin checkpoint. O sea, que tendréis que esquivar el fuego. El camino de monedas, por cierto, os muestra la zona límite. ¡Ay, no! Me he dado, me he dado, me he dado. Volvemos a empezar. He hecho un nivel tan difícil que hasta a mí me cuesta superarlo. Me costó cerca de una hora, originalmente, crear el nivel. Y luego superarlo 15 minutos. Después de idas y venidas. Al principio no iba a haber un I. Iba a haber un Lukewick. Pero Lukewick resulta que era más feo derrotarle. ¿Tenéis una pequeña zona de protección? Si hace falta, el cañón ese os va a dar problemas. Os lo dice vuestro amigo Adrian Steyl. Té por... sí. Y si encima hacen un wall, es peor. Tú solo procura darle... Y la idea era para que el cañón no cayera ahí. Una vez pasados aquí, es hora de una carrerita contra los Twomps. Sin parar. Llegamos al Checkpoint 1. Pasamos a la quinta parte. Aquí es el único Power Up que recibiréis durante esto. Y es para que, en caso necesario, hacéis Damage Boost. Ante estas dos salas. Porque una vez paséis aquí, llegaréis al segundo Checkpoint. La sala del Damage Boost. Ahora tendréis que encontrar los Twomps y evitar que él los destruya. Son dos Twomps. Y así acabaréis con Pantu Drift. Una vez listos, tomáis la tubería, la cual os llevará a la recompensa por haber salvado el mundo. Que son tres vidas extras. Magnífico. Y esto es la inteligencia artificial de Pantu Drift. Ahora bien. Vamos a recontinuar. Y llegados a este punto, nos queda solo un detallito. Probar algo de los jugadores de la semana. Tenemos a Stappeler y a este jugador japonés. Ambos han hecho Ultramundos. Vamos a ver. ¿Tendrán algo intenso? Vale. Cuatro intentos. No han ganado. Es además de hace cinco días. Podemos ser los primeros en ganar. Pero hay que jugar. Copia acá. Rajo. ¿Qué será esto? Ah, sí. Un nivel basado en el pequeño Timothy. Con el juego del calamar incluido. ¡Ay! Los Rattie Points. Por intentar hacer paisarlos a los cinco me he llevado la torta. ¿Vale? Check. Digo, nada. Check. Ahora. Bien. Flores de fuego. ¡Pero sí, sí! Había saltado. ¡Tío! Ahí, vámonos. Wee, wee, dropping boys. Juego del calamar esquivado. Pisa uno. Pisa otro. Pisa uno, dos, tres, cuatro Rattie Points muertos. Cinco Rattie Points muertos. Ahí tenemos a Pum Pum. Tóxico. Felino. Me dan igual las llaves. Huesos. Plantas pirañas. Champiñones. Vida extra. Fuego. Ahí tenemos a los Bousers felinos. Típico pequeño Timmy. Pero, ya sabéis. A mí me gusta este género. Y siempre es un placer ser el primero en superarlo. Y ponerle un 14,28%. 39,39. Este tiene un... 9,63. 34,21. Este más del 50, más del 80, más del 90, más del 50, 55. Este tiene... 4,71. Este me gusta más. Vamos a ver. Porque este es el segundo nivel del primer jugador de la semana. Luego nos quedará el segundo jugador de la semana. Y también nos quedará activar el Panganator. No olvidéis que aquí hay pangazo, pero vamos. Un fantasma. ¡Y un fantasma! Vale. Listos. No tocar bloques. ¡Ay! No, 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 no. Volvemos enseguida. Bueno, ya tengo el cable cargado. ¡Uy! ¡Qué fortuna! Los Fitchy no han soltado nada. ¡Oh! Está quedado... Ataque a los tuontanes. ¡Uy! ¡Venga ya, Fitchy! ¡Y el martillo! ¡Joder! El teodio por todos lados. Cuando tu familia decide lanzarte un teodio supreme. Vale. Había que votar en un Fitchy. Votar en un Fitchy Bookings. Me libro un poco ahí. No escupas cuando salto. Vale, educación. Bueno. Asqueroso. Los rebotes correctos. El jamón cocido. Vale. 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 Fitchy ayuda. Adiós Fitchy. Los boom boom tam tam. Muelles. Quiero mis huesos. Y... ¡No! ¡Humillación! ¡Han humillado! ¡Maldición! ¡Bota sobre el Fitchy! ¡Corre! ¡Caballito! ¡Corre por la carretera! ¡Y a ese Fitchy Booking se le das en la cabeza! ¡Y a sube! ¡Ajá! Tenías que llevar el muelle. ¡Tócate las narices! ¡Muy bien! ¡Si quieres tocarme las narices! ¡Adelante! ¡Yo te ganaré la partida! ¡Y nos queda el segundo jugador de la semana! ¡Y el pangazo! ¡Y nos queda el segundo jugador de la sulla! ¡Y nos queda el segundo jugador! ¡Vamos! ¡Suelta la bola! ¡Suelta la Bookings! ¡Pisamos a boom boom! ¡Agarramos el muelle! ¡Magnífico! Encima voy a quitarle el récord A quien lo tuviera Entretenida la ginkana Vamos ahora con el segundo jugador de la semana Stapler Tiene un montón de votos positivos Vamos a ver 100 0% Un solo intento habido Tiene una condición Así que vamos a ver ¿De qué va? ¿Tú de qué vas? Llega la meta tras eliminar todos los bouches Hay uno Chupado Está boca abajo Me han quitado el champion de inicio Pero me han dado un Yoshi Juego del calamar Juego de rocósteros ¡Mi Yoshi! Voy a un siguiente Yoshi Al menos esto No te daña A ver el camino Un punto de P Que poco me gustan los niveles del revés Ah, lleva uno de estos Ni se te ocurra tocarme Ni se te ocurra tocarme Si tira Lo acabáis de ver Si vos Si tira Martillos También tira caparazones Lo dice siempre Panga A quien vamos a darle caña Ahora Primero en superarlo En un minuto 35 segundos Porque me lo he tomado con calma Me duele hoy el estómago de hambre Es que... Vale, 16% 29,41 Este lo han intentado 5 veces Sin éxito Voy a ver que En los detalles El tiempo de prueba Ha sido de un minuto y 18 segundos Eh Este más Más Trece Este lo han intentado 11 veces El tiempo de prueba ha sido de 53 segundos Y solo lo ha jugado una persona Quince Catorce Treinta y tres Once Este tiene un 5,55% de éxito Así que me favorece más Ya sabéis que me encanta Lo difícil Que me pongan un problemita Otra vez La misma condición Hay que matar a un Boushi Ven para acá Boushi Que voy a comer contigo Lamentablemente No podemos sacar ninguno de estos Así que hay que desactivarlos ¡Mmm! 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 Esquivado Había una flor de fuego atrás ¿No? Aquí hay una brocheta Esquivamos la brocheta Bolas de pinchos Bolas de pinchos A ver Con secuencias Siguiendo la lógica Hay que tirar hacia atrás Cogemos uno de estos Y buscar a Boushi No tenemos derecho a tirar por aquí ¡Uf! ¡Pequeño Timmy! Pero en todo el morro Te gano Y a la primera Sácalo Todo lo mejor De ti No dejes que nadie Te saque lo peor Todos los que se crucen En tu camino No dejes que Ellos Sientan la felicidad Muy bien Ellos han sido los dos primeros En probar La batalla contra Pantodrift AI La inteligencia artificial Más complicada Te atreves a superarlo Aquí tienes el código Nuevamente Para probar Pantodrift AI Y ahora Lleva el momento De hacer la activación habitual Para un pangazo Extra Lo preparamos Y es hora de activar Espera Que no le he dado correctamente Vamos a poner un poquito Las narices hinchadas Ahora sí Activando El pangaditor Reactivando Vamos a tener que reactivarlo Una vez más Ahora sí ¿Qué ni en los especiales? De presentación de niveles Os le paráis Del panganito Así que vamos ahora Con el nivel De esta semana Digo De esta edición Que es el número 329 Si llegaba a ser 326 No podía jugarlo El nivel sería M85 3TV 4NF Vale Japonés 38 segundos 882 Alguna tontería Debió fastidiar a panga Como si lo supiera Que ya lo sé Personajes como él Escalera Escalerina Vamos a saltar Sobre un montón de bus Para disfrutar Como un fraggle rock Nunca he visto fraggle rock ¿Sabéis? Voy a coger ese muelle Vamos a traer hacia atrás Aquí Reactivamos los comentarios Reactivamos los comentarios Su dichosa flecha ¿Sabéis que la inteligencia artificial De panga ¿Sabéis lo que haría? Dar votos negativos A man salva Todos los niveles Que no sean suficientemente 300 IQ Serán negativizados Incluso si son buenos Oh my god Como eso ocurra Los 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 Creadores de niveles De Mario Maker Se van a poner triste ¡Me has tirado el muelle! Vale Esperemos que no hiciera falta Mamia Déjame pasar Y ahora Derecha La segunda flecha Bien Ya está Para darle un negativo Una vez Aunque haya Tus trampitas Habituales Pero bueno Pangazo Completado ¡Tan, tan, tan! ¡Tan! Y hasta aquí llega Este nuevo especial De viernes De Super Mario Maker 2 Con esta presentación ¿Qué os ha parecido? ¿Os atrevéis a superarlo? Y nos vemos la semana que viene Con otro nuevo episodio ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.